Muchos me estáis pidiendo que cambie de intro, pero es que no es suscribirse, suscribirse, que no llega a 50k, suscribirse ¿Crees que te vas a meter un psycho esta partida, nene? O este torneo, este torneo Si, este torneo yo meto un psycho, eh Escuchame, ¿cuánto hace que no jugamos un torneo ese año de juntos, de dos para dos? La vida, ¿no? Un montón Tiene demasiado, la verdad Y mira, empezó con un golazo Es demasiado sencillo Mira, lembor, por andar de chaser Venga Gordito, eso Mira, hago fake, hago fake, me voy para la izquierda Vale Es lo que he podido, eh Pues no, te nipeo, has fallado el boost He fallado el boost, no has visto nada Oh Te iba a nipear, pero... ¿Sí? ¿La sigo? Ya empezamos, bro Tranquilo He fallado, he fallado, repite, he fallado Toma, toma, toma Me han matado Paso Y me roba el boost No pasa nada Quieres entrar en tu, IoT, way, que te veo aquí, con ganas Ese quería lo a ver Estan robando todo el turo bro, clipeatelo, clipe a este cara bro Me has pedido y lo clipeo, no pasa nada Yo si bro, se ha pasado, me has robado el bus Hombre, a mi certita no se ve roba el bus, vamos Toma Voy a izquierda, voy del tirón, confío en que me va a llegar Espera, al coche Si, snipearme arriba Que mal de dao en verdad, se me ha ido un poco Ay Se me ha ido mucho Uy no he visto eso Pinch Tu eres un gordo eh Que flipas Si Medio bro No puedo pasar a mejor eh No puedo, tal como estaba era imposible pasar a mejor eh Que golazo bro Que buen tiro bro Bro, nice shot Lo ha asustado con la mirada al tío eh Es increíble ese tipo eh, lo que juega Mira mira, que bien Que bien Está de locos Van de izquierda No pa' ti que va Que directo además, mira ¡Dada! Te he visto Es que he dado la vuelta a ciclistas para pillar el bus la verdad Me piro mil millones de disculpas Tramo Tramo Lo he intentado el pinch de tu mejor amigo Listen to the comms Toma Yo me he ido a por boost eh Te confío en ti Si, si Tu tranquilo, tu confía eh En el clipping Si No llego bro, psycho No me puedo No me puedo La gente diga No me das pasa Eres una puta cerda eh Toma bro Soy una cerda, mira Si No llego ahí bro, voy a pepo Ostia No llego Esperate que está ahí Toma te cago encima Un Super Mario, tu Esperale, está motivadísimo ¡Ay! ¡Syko! Mira si lo da Tranquilo bro, yo lo tengo, mira Es mío Es ahí, yo confío No Te nene Fake Gol Toma Es muy lento eh, es muy lento Es demasiado lento Pensé que era rápido bro Ostia, me quedo sin boost Defiende, nene Tranquilo Si, mira, atento eh No, no me va a meter, imposible Yo confío en ti Eres rubi eh Me están encer... Me estás reventando bro No Tienes cosito de rubi eh Ay dios mio Toma Que te lo han ganado tú Si, si Es bueno ese tipo eh Si, muy bueno, muy bueno Como juego con ellos Vaya, si que juegas con ellos, si Pégale, pégale Pégale, pégale Pégale Demuestra a quien manda Demuestra a quien manda, sigue pegándote Demuestra a quien manda, esa es Demuestra a quien manda Demuestraselo, demuestraselo Demuestraselo, espera que voy a por él Pégale encima Por un momento Taiko Si le pido mil millones de discos ¡Has caído encima! Toma Me voy a por ello, me voy a por ello Yo defiendo Me voy a por ello Mata a dos, mata a dos Yo sigo formeando salvada, bro Que bien, eh Como la había ido por el equipo Ah, que no me ha dado Que guapo este juego No Corran No, si te venden en la foto Eres muy foto, bro Como no le he dado, bro Mira Bro, what? A ver, ha sido un poco raro, de verdad Yo le he dado una ostión, bro Mil puntos, casi no puedo más, eh Cállate, estoy explotando gente, eh Que bien jugado, bro Exploto Pero avisa antes, pehace mierda Es por ponerle intensidad al partido, bro De verdad, eres un chico muy intenso 당시 Saico ¡Saco! ¡Ay Eso si era como mi Saico, eh! Buenas tardes bro, ¿cómo está vos? Eres un mierdas, eh No ha fallado, ha fallado, mira, no mete gol No llega, no llega, bro Bro, me has quitado mi play, eh Nah, no te lo he quitado, bro Me he colgado el ceiling y todo a los plan dragly, bro De hecho, de hecho... Mejor, sabes Mete a otro, mete a otro Que la tiene Joto, eh Que la tiene gay, que la tiene gay, eh Es muy gay, de hecho Joder, eres muy gay, bro Eres mega gay, bro Eres mega gay En cuanto has dicho eso, la verdad le he tirado a propósito Eres Y si uno, ¿qué hago aquí? Pues no pasa nada, Embole, puedes comer polla, la verdad Porque te hemos ganado Vamos pa'lante Le van a ganar 5 goletes Pues con todo, eh Ya lo ves Dale tú, dale tú, sin miedo Tú tranquilo, tú tranquilo No, no tengas miedo de eso, dale, dale Toma, toma Bueno, cuadra no, pero gol Ahí va Get ready, get ready Get ready, get ready Get ready, get ready Mira, open Pa' dentro, bro Yo creo que no, eh Si, si, pa' dentro, bro Le he dado con exactitud Con la fuerza necesario para no tener Lo he subotinado con mi Kiko Lo he ganado Una mierda Una mierda Una mierda eres tú, eh Vamos a dominar un punto esto Confío que no chute bien, ¿vale? Toma Hago pre-jam Venga, hago pre-jam Otra Pues nada, eres un avalicioso de mierda Me he intentado un reset, claro Pa' qué pasar me da, no? La eminencia, bro Es que ha pegado en el ceiling y he dicho No, era otro toque pasarme la No, cállate Todas mienten No Te la paso Joder, vaya mierdón de pase No, tranquilo Toma, bro Toma, bro Ahora Tragedia Me ha asustado, eh Porque Pensé que el otro venía a bumpearme Tragedia Me he cagado, la verdad Eso de no aguantar Hasta hace, eh No, no Soy gay Muy gay, eh Me quise ver homosexual en esa play Qué bien Un momentito que... Eh, creo que ha fallado el turbo, eh Y te lo han robado también Ah no, what? Mira que pinch Adiós Buen pinch, bro Vaya Toma, bro Pero yo uno tengo, bro Toma, toma, toma Qué bien, qué visión de juego Ya lo ves, bro Soy Murata Yo no soy Murata Porque no da peino Me gusta el codo resets, no? Así timidones Eh, yo la verdad es que... Eh, cómo no te he petao? Tranquila, bro Voy a tomar por culo, bro Oye, oye Fake Nada, lo que jugamos, chavales Qué barbaridad Qué barbaridad Nada, lo que acabamos de hacer, bro Les acabamos de hundir, eh Espera Pasecito Pasecito Fake Y porque no me ha dado tiempo a reventarlo, eh Y porque me ha dado un derrame, pero bueno Nada que decir, bro Simplemente, champaña Se da mano y se tira recto, tío Te doy un besito, ¿sabes? Te echaba de menos nene Yo pensé que querías hacer pinch, la verdad, eh No, prefería un beso tuyo Te roba un beso, ¿sabes? Te va a comer A ti Sí, a mí Hostia, a ver, no te he visto un paré, eh No te he visto un paré, eh Pensa que estás a la derecha No te he visto un paré, eh No te he visto Y me han matado, bro Estoy triste Qué bien Te va, eh Te va, te va Te va de una Bueno, eh, despierta, puto pinga de mierda No, no, me leo, me ha dado pereza Te lo estoy diciendo Me ha dado pereza Te lo estoy caleando, pedazo de mierda Es que me ha dado pereza Me ha dado pereza Es que te lo he dicho Se lo he saltado por pereza Claro Qué pereza da Qué pereza iría a ese balón, tú Qué pereza iría a ese balón, tú Qué pereza iría a ese balón, tú Oye Tío, tranquilo, ¿qué es esto? Sí Ala, no lo he visto, eh Ha salido lagueado Sidewall Toma, bro Le corto Le corto, le corto Le pareces de medio Eso sí, el de atrás no lo he pillado De ¿Qué? Qué buen pase, bro No, 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 espérate Es que me ha dado una spike lagazo Justo cuando le di al balón Ostia Qué bote Quisé ese tiro Un momentito, el boost Un momentito Tama tu vida, yo no estoy No he de matar Ah, sí he de matar Pero me ha matado a mí Aguanta, aguanta No ha venido Sí Pa' adentro, primo Pa' adentro, pa' adentro Misión, gracias por el tiro uno, guapo Te hay que este gol A ver, te he suscripto Suscripto, vamos a ver ¿Qué pasa, labro? Un golazo de reset Bueno, tú pides mucho, Adri Madre mía, aberto, no voy Hostia, me he rebalado ¿Me pegó? He pillado, he pillado He pillado ese contigo, bro Ya decía yo Buen pase de nuevo, eh Buen pase, vuelve rápido, vuelve rápido ¿Vuelve rápido qué pedazo de mierda? No tengo boost, no llego, no llego, no llego, no tengo nada Vaya mierda de toque, eh Oye, que haya pillado el reset contigo me parece espectacular Bro, me están dando un spike lagasos por doquier, eh Ardillas por doquier Oye, pero que este tío no se va Que me va a robar el boost A pede, ardillas por doquier Río un piado, pa' tu casa, bobo Toda tuya, eh Creo que este tío... Si Si, me ha golpeado, eh, creo Oh dios mío, aguanta, aguanta Aguanta, vale tuya Que bien ¿A qué sabe el palo, bro? Ah, fresa Que rico Te la come, mira Le saqué un crema Ah, me saqué un... Take Tuve, tuve, bro Yo confío en ti ¿Si me he pegado? ¿Qué ha pasado? Vamos ahí Que bien Tuve ya, bro Vamos pa' arriba Vamos, vete a seguir pa' arriba Siempre pa' arriba Nunca pa' abajo, eh Bueno, tuya Me iba a venir de una, eh Este es fuerte Get ready, get ready, get ready Get ready Qué bien Qué bien Fácil Venga tú OMG Ups Ahí, siendo tóxico Como me gusta Qué bien I'm so sad Pues lo parece, eh Porque si no, no pondrías nada, eh Si a mí me ponen EZ Me suda, polla A mí también, la verdad Ya los hemos asustado, eh La pongo derecha La pongo derecha Dale, dale Buah Carval de toque Izquierda Derecha Fake, fake, fake Bueno, dame ti yo Está bien No me sirve En verdad, jugadita, eh Ya lo ves, bro Toma Qué bien Pongo derecha Pongo derecha Me están dando unos Spike Lagasos, bro Cajo de la puta, tío Se ha quedado perfecto Creo que iba afuera, además Cuidado Ahí te lo ha robado Qué van a ser pesados estos, tiene pinta, eh Sí, cuidado 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 Voy menos mal, ¿túes? Muy bien Cuidado No, no, no Tengo un minuto Tengo, estoy grabando pads Voy a, voy a Tranquilo, eh Tú tranquilo Yo estoy tranquilo Este tipo No sabes qué hacer Le toco otra Así pesaditos son, eh Ay, quedaba quedado perfecto, tú Está bien Tú el neto Todo cero, eh Voy a darle nada Bro Que viene Vale, vale Tengo cero ahora, eh No te vas, no te vas Sí te vas, sí te vas Era broma Sí, era un video para el YouTube, ¿no? No te has parado, tú ¿Puedo esperar? Voy a ver yo Con 20, pero voy ¿Derecha? Voy a Me han asesinado, eh Fake Me han asesinado Cuidado Cuidado Me he molado Espícase dos, nene, espícase dos No hay dos Dentro, bro Está bien No hace nada, no hace nada ¿Sigues? La metes, eh Está ahí tú, no lo he visto Aguante, aguante chile Uno muerto Qué bien Otro muerto No, le he trolleado, estoy Le he trolleado, bro La falla Bueno, no Vamos, le he trolleado A ver Pasa mal, pasa mal A ver, también te digo que haya aparecido ahí También te digo, le he metido una hostia Que es más, más un pedazo más serio a mí Que yo a él Un empujoncito Pero no No puedo pillar paz ¿Qué? Oh, shit, títer 1v1, eh Confío en T-Stake Qué bien Qué bien Guad, ¿y ese flick, bro? ¿Desde cuándo sabes jugar 1v1? Me he echado que me ha borruchear del tiro, la verdad Bro ¿Has visto? Pa' ti, bro Se lo has comido un poco también, eh No, no, no Imposible Era imparable Qué bien Me ha fakeado, eh Que lo he mandado a un lado Tranquilo, eh Si quieres la puedes llegar Me están siguiendo, me están siguiendo el culito, estoy ¿Estás ahí? Si, si Tranquilo Mientras juegas conmigo, tú tienes que tener tranquilidad, ¿ok? Joder, qué malo Pues había fallado el tío Buena vuelta a fallar, eh No tiene ese Ay, no me he dado el último toque Qué malo No hay nada Voy a rebus ¿Estás medio? Si, estoy por aquí Tienes ahí un tío, eh Toma Cuidado, voy a Qué bien, qué bien Qué bien, qué bien Qué bien Qué pesaos son, eh, la mente, Diego Qué pesaos Yo juro que sí, eh No, no dejan de challenger, bro Sigo Si no es una modestia A ver si no meto psychos Me lo paran todos Te dejo el boost Voy yo primero, eh Oye Te va, eh Qué bien Me ha aparecido Ah, te ha salido, bro Oye Me empujo hacia el balón Toma, bro Va a ti Ay, no Debería haber chutado, por favor Oh, me ha salido Voy yo Tía Pumpe al otro, eh Pues te lo ha regalado Double Bueno, también me sirve eso, se lo meto Voy a aguantar T3, tío ¿Qué tiene boost este? ¿Me sirve? Espera, 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 espera Voy ya Uhhh Está bien Está atrás Uhhh Uhhh Toma Si no deja nada No hay nada más Voy de nuevo, voy de nuevo Voy de nuevo Vale, vas tú Pinch Vaya Me he equivocado del boost, eh Lo he fallado, ¿vale? Pero estoy atrás, tío Voy, voy No hace nada, no hace nada Hay que volar, ¿no? Dale, dale Ahora sí ¿Qué sigues? Toma Mucho tiempo, te voy a bompear, eh Yo no estoy Está bien Vaya Tú corta si puedes, ¿a medio? Te la haces ¿Pero qué cojones ha hecho mi coche, tú? Tienes cositas, eh Me voy, me voy, no quiero saber nada Mucho tiempo Mucho tiempo, Ergo Mucho tiempo, Ergo Me ha hecho dos fakes No lo puedo ver ¿Eh? No entra Está bien Qué bien 2-0 Yo también Bueno, de hecho me han petado Se me han movido hasta la cámara Está vuelto Tranquilo, no te vendo, no te vendo, eh Tranquilo, Ergo Yo voy, yo voy Yo voy primero, eh Eso ya... voy Guau Está bien Está muy bien Nice Y Adri, no te pre-tiro, no, guapo Te lo juro Nice Qué pesados serán, coño Semis A ver, estos van a ser más pesados que antes, eh De verdad, creo que los de antes, creo yo Me he cabentado, pero bueno Oye, voy como raro Oye, voy como raro Salto, girl Girl Qué pasa, para que la... Oye, bueno, vas Te juro Vas aquí, te juro Esto ahí, eh Ostia No puede ganarnos Charmander No puede ganarnos Charmander, la verdad, eh Me niego No va nadie, voy yo Te da fatal, la verdad Te pido mil millones de disculpas Estás bien Yo puedo cortar, eh Corta Tengo el de medio, tengo el de medio 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 Se lo robé él Qué hace? Te va, eh Vas tú, ¿no? Otra Buena Nice Let's go Afake, afake, nene Dale Derecha Bueno En spanish, tú Esto va a tener la polla Estoy aquí, chaval No, excedente pase Ok Ya lo ves Correcto, Fuber Bueno, no, solo no Estoy con nene creative Pero bueno, es como si usted Hubiera jugando solo Bro Perdón, perdón, perdón Vale, Adri Lo intento Ejo vos, bro Qué bien Qué buena persona eres, tío Yo le he dado, eh Me han robado La verdad es que para... Te lo juro que no me das parado Porque de verdad pensaba Que lo ibas a dar Aunque sea empujado, bro Yo le he dado, eh Te ha hecho un vuelo 2015 Y tú no lo has dado, eh Me ha hecho un vuelo 2015 Pero yo qué espero Que me lo haga o no, bro Espero que la gente de Europa sea buena, ¿sabes? Ya, pero era hacer... Esto es malito Mucho tiempo La dejo, ¿vale? Qué bueno, bro Esa es Me has aplastado No, no, te he pesado Medio Bueno, no te tire, bro Está bien, llego atrás Bueno, a la otra no des pases de mierda, ¿no, bro? Pero tú no sabes dar el juego Que si pase no vale la pena No te tiras O tú te tiras, sí o sí Eh, eh, eh Te gusta este es mío, eh Tiene mi nombre, bro Otra, otra, me di, me di, me di No, no, tú, tú, bro Pues no quiero Se han ido, se han ido No quiero, que no quiero, que no quiero Que no vaya a ir Dale, bro, pues no vaya Yo me tomo bus Nos paramos todos Nos paramos todos Manic y chale ¡Stop the count! Te van a ir, bro, te van a ir, bro Hombre, estás tú, que te he visto ¿Has visto cómo se... Los he frenado con la mente? Qué bien Que soy Doctor Strange, ¿sabes? Espérate de da, no, nene Espérate, que vienen los dos a por mí Nene, te están marcando algo de 2017 Es que Chosander está construido diferente, eh O sea, no... No te está haciendo aquí unos vuelos aquí Que parece que va a ser un resen, no, no Ha ido recto de a dos veces, eh Bueno, es que, ¿sabes? Yo espero cosas a los zen Claro, como estás acostumbrado a tu gran rango Es que todos son zen Claro Claro, es verdad Como se pase Toma, bro El paso en... Voy con todo, qué barbaridad Vamos ahí Qué bien, bro No tan fuerte la próxima vez, ¿eh? No te pases De otra de ti, bro El tío va recto Pues recto voy yo también No sé lo que... Está ahí, eh No tiene bug, ¿no? Creo Sí, colas Qué humillada Qué humillada Qué humillada Qué humillada Qué barbaridad Qué barbaridad, tú Puto malo el Chosander, bro Lo dedico, Adri Me disculpe Qué bien Cómo dedica goles ¿Has visto? Mi chaval se ha suscrito y eso lo digo Yo le molesto, eh, tú tranquilo Y ahora te queda free porque voy a bumpear al último Pues no he podido bumpear ¡Ah! Me vengo Ahora te da, ¿no? O sea, te la tienes que parar ¡Buah! Qué codazo, bro He tenido que triumpear, eh Joder No es que haya metido un muy buen tiro, la verdad Pero... Pero no se ve, la verdad, eh Detrás del humo no se ve He echado fake de Spanish, fake de Spanish ¡Soy muy bueno! ¡Soy muy bueno! Qué bien Muy fácil Primer mensaje del chat Es más malo, nene Este tío viene y suelta factor, la verdad Puta madre, Eddy Me la he follado ayer ¿Cómo lo ves? A la perra esa Qué rico Qué bien ¡Posilio! Te la paras, ¿no? ¡Uah! No va adentro ¡Uah! Qué buena Hola Eh, gracias, eh No, bro ¡Uah! No va a gol O sea, si va a gol porque me la han parado, ¿sabes? Es un tanque, eh ¡Uah! Espérate Te he tocado mal Está bien, está bien Corre Qué malo Te voló, eh Ha volado, ha volado Tiene gratis, ¿no, tú? Sí, sí Te llevo yo A ver ¿Tú ya? Te llevo yo Segundito Estás bien, bro Perfectamente, bro ¿Y tú? No va a gol, ¿no? Vale Opa 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 ¿Y sigues? No te arras Pequín Te vas a dar apoyo Que voy a ir Pequín Te vas a dar apoyo Me traes y me da de éxito ¿Ya has? Sí Tengo un peado igual Bueno Qué grueso ha tirado Qué bien Un peado No te aguas, me voy Tú tranqui, vete, vete Mira Espera, mira No, mantenemos, eh Es que tú eres gay, eh No, no Que batire gay 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 Vale, bro Mira, eres gay ¡Eres gay! Qué bien Nace muy bueno, eh Nah Es una barbaridad, bro Qué locura el jugador